Hasta este viernes 9 de noviembre se extiende la Conferencia Científica Internacional Cambio Global a Escala de Cuencas y Fiordos, Desafíos Futuros de la Gestión del Agua en la Patagonia, actividad organizada por el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, en conjunto con la Universidad de Aysén y el apoyo del gobierno regional. La Conferencia Científica Internacional da a conocer diversos estudios sobre las aguas de la Patagonia con el propósito de aportar a su eficiente gestión en un escenario de cambio global. Para el director ejecutivo del CIEP y experto en Oceanografía de la Patagonia Occidental, Dr. Giovanni Daneri, este evento busca, a través de diversas exposiciones, revisar el estado del arte de los estudios sobre cambio climático y sus impactos en los ecosistemas acuáticos y terrestres de la Patagonia. Yo lo definiría como que tenemos una tremenda responsabilidad con los recursos que tenemos. Tenemos que cuidarlos, es importante que no los contaminemos, es importante que sepamos qué va a ocurrir con ellos, porque es la tercera reserva mundial y nuestros glaciares son los únicos que van quedando en latitudes medias. Entonces es una gran oportunidad para investigar, pero también tenemos como región una gran responsabilidad. El doctor en Oceanografía indicó que la región de Aysén cuenta con un patrimonio hídrico de nivel mundial y a su juicio deben establecerse políticas de estado para poder resguardarlo y ponerlo en valor con sentido de sustentabilidad y conservación. Mi opinión personal es una responsabilidad que tiene que estar respaldada por políticas de estado, no es solamente distintas partes de la comunidad interesadas, sino que el estado tiene que hacerse cargo de sus recursos y el recurso hídrico es fundamental. Finalmente, ¿cómo se pone en valor lo que acá va a discutirse, lo que acá se va a concluir respecto a un aporte mundial, digamos, en materia de cuidado y resguardo de recursos hídricos? ¿Esto va a trascender más allá de la frontera? La idea de esta reunión es que las personas que estamos trabajando en la Patagonia, estudiando los distintos ecosistemas, desde los marinos hasta los terrestres, nos juntemos y sepamos lo que estamos haciendo, de tal forma de potenciar, hacer sinergia entre los distintos programas, que hay colegas de muchas partes del mundo y también de muchas universidades nacionales. Y el tema es que los recursos son finitos, es una zona muy grande y una de las principales cosas que queremos lograr acá es que hagamos cosas en conjunto, hagamos rendir los recursos que se nos entregan para la investigación y también pensemos en cuáles son las brechas, de hecho vamos a tener una mesa redonda más adelante, cuáles son las brechas que existen en la investigación, de tal forma de focalizar los recursos hacia subsanar esa brecha. Esta actividad, que se realiza en el Museo Regional de Aysén, reúna científicos de todo el mundo que se encuentran realizando investigaciones en la Patagonia chilena, entre los que destacan algunos pertenecientes a las Universidades de Concepción, Austral de Chile, Aysén, Universidad de Chile por medio de su Centro de Investigación en Clima y Resiliencia, Universidades de Estados Unidos y de Europa, entre otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!